Muy buenos días. Es un gusto para nuestra institución darles la bienvenida a la inauguración y bendición de la preparatoria Ibero-Tlaxcala y a la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana Puebla. Me permito presentar a las autoridades que presiden esta ceremonia. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala. Maestra Sandra Corona, Directora de Educación Media Superior y Superior del Estado de Tlaxcala. Monseñor Julio César Salcedo Aquino, Misionero de San José, Obispo de Tlaxcala. Maestra Lorena Yacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, en representación del Padre Luis Gerardo Moro Madrid, Provincial de México. Maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestro Arturo González González, de la Compañía de Jesús, Superior de la Comunidad Jesuita en Puebla. Maestra Monserrat Mejía Barrón, Directora de la Preparatoria Ibero Tlaxcala. Agradecemos la presencia del Consejo de Rectoría, de los presidentes y miembros de los patronatos, así como de los jesuitas de nuestra Ibero Puebla. Damos también la bienvenida a las distinguidas personalidades de los sectores social, educativo, de gobierno y empresarial del Estado de Tlaxcala. Sean todas y todos bienvenidos. En primer lugar, escucharemos el mensaje de la maestra Lorena Giacomana Rattia, asistente de educación en representación del Provincial de la Compañía de Jesús en México. Muy buenas tardes. Especialmente saludo al maestro Mario Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, a la comunidad jesuita, a las distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, a nuestra querida comunidad educativa, a las distintas autoridades que nos acompañan, amigas y amigos todos. Teniendo como escenario estas nuevas instalaciones en que nos encontramos, resulta pertinente preguntarnos qué es lo que realmente distingue a la prepa Ibero Tlaxcala de cualquier otra opción educativa. ¿Qué aporte espera la sociedad de la región de esta institución? La respuesta a estas preguntas las podemos encontrar en la misión de las instituciones que inspiran la propuesta educativa de Ignacio de Loyola. La prepa Ibero Tlaxcala, como miembro de la Red de Colegios Asociados Jesuitas, es acogida de todo corazón por la Compañía de Jesús, ya que al igual que todos los colegios miembros de la red, aporta un potencial apostólico y una energía que revitaliza la misión y amplía el alcance de la educación ignaciana. En este momento, más que en ningún otro, en la Compañía de Jesús sostenemos la necesidad de ofrecer una educación que transforme y reconcilie a las personas consigo mismas, con los y las demás, y con la creación. Un modelo educativo que, inspirado en el magis, busque la formación integral de sus alumnas y sus alumnos, en la excelencia humana y académica, en el discernimiento, en el fomento a la libertad responsable y la conciencia crítica. Efectivamente, en esta tarea se facilita cuando se cuenta con espacios como este campus, con una infraestructura adecuada, con espacios donde el alumnado pueda desarrollar al máximo diferentes dimensiones de índole académico, espiritual, ecológico, deportivo y artístico. Y además, algo muy importante, donde se sientan libres, cómodos y cómodas, seguras. Este edificio será el escenario donde la prepa Ibero Tlaxcala hará viva su misión. Sus muros contarán la historia de jóvenes que tienen distintos modos de proceder, pero que tienen en común su apuesta por un mundo más justo, tolerante y solidario. Hoy, luego de más de tres años, estamos en un momento de celebración por lo logrado y por todo lo bueno que está por venir. Mi reconocimiento al rector, Mario Patrón, por seguir impulsando este proyecto, pese al contexto difícil de la pandemia. En ustedes, alumnas y alumnos, está la esperanza de todas las personas que deseamos contribuir en la formación de hombres y mujeres líderes, con valores sólidos, competentes académicamente, comprometidos con su entorno y el cuidado del medio ambiente, compasivos con los más necesitados y conscientes de que la educación es sin duda el camino por excelencia para transformar la sociedad en un lugar más humano. Enhorabuena por este logro. Como lo dicen sus noticias, hoy la prepa Ibero Tlaxcala vuelve a nacer. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Yacomán. Damos paso a la firma del convenio entre la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana Puebla. Invito al maestro José Enrique Ríos Vergara, representante legal de la Ibero Puebla, a acompañar al presidium en este estrado. Gracias. 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 Escucharemos ahora al maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, que nos dirigirá un mensaje. Gracias. 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 Muy buenas tardes. A nombre de nuestra comunidad educativa, le doy la más cordial bienvenida a las invitadas e invitados de honor que nos honran con su compañía en esta ceremonia. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Sandra. Gracias. 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 Gracias a las y los integrantes de la Cámara de la Industria que hoy nos acompañan. agradezco. agradezco también la presencia de los integrantes de nuestros patronatos. Gracias. Gracias. por acompañar por acompañar a la Universidad y a quienes nos acompañan de Fisgociac y Cugociac. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. También a los integrantes de los órganos colegiados y de las autoridades unipersonales de nuestra Universidad y de nuestras dos preparatorias. Gracias. Expreso mi afecto a la directora de la prepa Ibero Tlaxcala, Monce, muchas gracias. Pero también a todo nuestro personal docente y el equipo de colaboradores y colaboradoras académicas administrativos de la prepa Ibero Tlaxcala. Muchas gracias. Sin su esfuerzo sostenido, hoy no estaríamos acá. Y especialmente abrazo con mucho cariño a nuestra comunidad de exalumnos y exalumnas, a las y los estudiantes de nuestra prepa Ibero Tlaxcala y a sus familias, quienes son en más de un sentido el motivo que hoy nos reúne aquí. Muchas gracias por la confianza y por la apuesta. Hoy es un día de enorme alegría para nuestra comunidad, pues celebramos la inauguración de nuestro nuevo campus de la preparatoria Ibero Tlaxcala. Obra que es expresión de nuestro compromiso por ofrecer una educación de excelencia académica y socialmente pertinente para el Estado de Tlaxcala y para la región sur sureste de nuestro país. Arraigados en la misión apostólica de la Compañía de Jesús, entendemos la educación no como un fin en sí misma, sino como un instrumento al servicio de la humanidad. Un servicio que está prioritariamente orientado a promover la justicia y la reconciliación como condiciones indisociables e imprescindibles para construir futuros de esperanza. especialmente en un momento de la historia como el actual, caracterizado por la profunda desigualdad estructural, por la crisis socioambiental y por la cotidiana amenaza de las violencias. Ante ese panorama desafiante, la inauguración de este nuevo campus es también un acto de reivindicación de nuestra profunda confianza en la capacidad transformadora de la educación. Sin embargo, bien sabemos que para que esa confianza se traduzca en obras, debe estar sólidamente cimentada en un auténtico compromiso con y para la realidad. Como lo ha dicho el padre general Arturo Sosa, el servicio a la reconciliación comienza con la comprensión del mundo en el que vivimos y que tenemos como hogar. Y por eso, nuestro mayor deseo es entender al ser humano y el mundo en su complejidad, como condición de posibilidad para que el ser humano pueda configurar el mundo de un modo más compasivo, de un modo distinto y más fraterno. Así pues, la pertinencia y el verdadero valor de un campus radica en su capacidad de ser un espacio posibilitador y habilitador del proceso educativo en toda su complejidad e integralidad. Es en el campus, en sus aulas, en sus pasillos, sus jardines, talleres y laboratorios, en sus oficinas, áreas deportivas, espacios de convivencia y recreación, donde se puede potenciar los procesos de apropiación del conocimiento, el diálogo en libertad, la lectura intersubjetiva de la realidad, el intercambio de experiencias, las vivencias compartidas y el cultivo de vínculos afectivos, todo lo cual y mucho más constituye la integralidad de la experiencia educativa. Debido a ello, este nuevo campus cumple un doble propósito de albergar pertinentemente los procesos educativos formales, así como propiciar desde el diseño de sus espacios, su estética, sus símbolos y narrativas, las ricas dinámicas de encuentro, convivencia y juego, así como la celebración por la vida misma, que son elementos consustanciales a nuestra concepción de la educación como hecho integral orientado a la formación de jóvenes conscientes, competentes, compasivos y comprometidos consigo mismo, con su entorno y con la realidad en su totalidad. En los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola se nos recuerda que las cosas no son fines en sí mismos, sino que son puestas a nuestra disposición de manera que podamos aprovechar de ellas tanto cuanto nos ayuden a alcanzar el fin al que somos llamados como integrantes de la comunidad humana, que no es otra cosa que el amor y el servicio al prójimo. Así, con plena conciencia del principio y fundamento que nos anima, hacemos votos para que con este nuevo campus y con el fortalecimiento de nuestra colaboración con agentes relevantes de la realidad tlaxcalteca, podamos construir conocimiento cada vez más pertinente para garantizar la mayor calidad académica para las juventudes en Tlaxcala. De la misma manera, refrendamos nuestro compromiso de consolidar la posición de referencia con la que la sociedad nos ha distinguido como institución educativa de excelencia académica y socialmente pertinente para la región, con la mira siempre puesta en la formación de los mejores hombres y mujeres para y con el mundo. Para nosotros, es motivo de enorme orgullo profundizar nuestra presencia y compromiso con Tlaxcala. Para todo México, es bien sabido que el estado de Tlaxcala ocupa un lugar preeminente en nuestra historia y nuestra cultura. Pero también estamos convencidos que en el futuro que deseamos para nuestro país, Tlaxcala está llamado a ser un protagonista destacado en la tarea de construir sociedades más justas, más fraternas, equitativas y solidarias. Y Libero quiere ser parte activa de ese desafío histórico desde la formación, la investigación y la vinculación para la incidencia en la realidad. Gobernadora, gracias por la apuesta conjunta y cuenta con Libero para enfrentar estos desafíos. Muchas gracias. A los integrantes de la comunidad educativa de la PREPA Ibero, les invito a apropiarse de este campus, a darle plena vitalidad e impregnarlo del espíritu de valentía y esperanza que caracteriza la educación jesuita. Todas y todos ustedes tienen el privilegio, y me refiero a estudiantes, docentes, colaboradores académicos, administrativos. Todas y todos ustedes tienen el privilegio de comenzar a escribir este nuevo capítulo en el devenir de nuestras preparatorias. Y hago votos para que esas páginas estén llenas de historias de éxito, de alegría y de motivos de esperanza. Concluyo mi intervención no sin antes reconocer y agradecer a todas y todos aquellos quienes han colaborado en la ardua labor de la edificación de este campus. A todos los trabajadores de la construcción que han levantado estas instalaciones. A los estudiantes, hoy exalumnos y académicos que participaron en el diseño de la obra. A quienes colaboraron en la supervisión. A las autoridades y particularmente a FISGOCIAC. A Juan Caballero en su momento. A Federico Bautista. Y a todos y cada uno de nuestros patronos y patronas que integran FISGOCIAC. Nuestro patronato de desarrollo económico. Que sin ustedes este proyecto no hubiese sido posible. Sin más, con mucho orgullo y con el corazón lleno de gratitud. Me complace ser partícipe de la inauguración del nuevo campus de nuestra preparatoria Ibero Tlaxcala. Y darles la más cordial bienvenida a él. Muchas gracias de nuevo a nuestras y nuestros invitados especiales por acompañarnos. Su presencia nos compromete a seguir poniendo lo mejor de nosotros. De nuestros talentos. De nuestras capacidades. Para que contribuir a la transformación de la realidad tlaxcalteca. De Puebla y del sur sureste del país desde la educación. Por favor, reciban todas y todos un abrazo fraternal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro patrón. Invito ahora a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias. Me da mucho gusto saludar en este acto al señor obispo de Tlaxcala, monseñor Julio César Salcedo Aquino. Es un honor poder compartir momentos tan especiales, sobre todo en el tema educativo. Muchas gracias, excelentísimo obispo de Tlaxcala. Quiero agradecer también con mucho aprecio al rector, al maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, quien es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a la presencia de la maestra Lorena Giacoman Arratia, quien representa a la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Asimismo, a la directora de la preparatoria Ibero Tlaxcala, maestra Montserrat Mejía Avarón. Agradezco también la presencia y representación del secretario de Educación, Sandra Corona, directora de Educación Media Superior y Superior. A todos quienes hoy se encuentran en este evento, quiero comentar lo siguiente. La educación es un derecho humano que transforma nuestras vidas y es un poderoso instrumento para consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el bienestar. Gracias a la educación, también podemos prevenir toda forma de violencia y promover de manera activa un desarrollo integral sustentable para nuestra sociedad y cada uno de sus integrantes. Educar es contribuir a las personas a desarrollarse. Y sin lugar a duda, en este objetivo, el liderazgo educativo de la Universidad Iberoamericana ha sido un referente gracias a su excelencia académica y el compromiso social. La tradición educativa de la Compañía de Jesús cuenta con casi 500 años de historia, formando desde una perspectiva humanista a nuevos ciudadanos, profesionistas y personas íntegras comprometidas con su realidad. Por ello, hoy doy la bienvenida a este nuevo campus de la preparatoria Ibero-Tlaxcala, que ratifica el compromiso de la Universidad Iberoamericana Puebla, para que hoy se demuestre que también Tlaxcala está avanzando y que, sobre todo, hay una gran confianza de la sociedad puesta en esta universidad. Agradezco también el convenio de colaboración que suscribimos con la Universidad Iberoamericana de Puebla, cuyo objetivo es sumar esfuerzos para fortalecer la calidad educativa de nuestro Estado y constituye una valiosa plataforma para ampliar y profundizar la colaboración en varios campos educativos. Para este gobierno, el mejor camino para la transformación, sin duda, es la educación. El Estado próspero que anhelamos y queremos construir depende de lo que hoy hagamos para impulsar nuestra educación. Les deseo un gran éxito en este nuevo plantel y les reitero que tienen en este gobierno una gran aliada en materia educativa. Sigamos haciendo todos una nueva historia en la educación en Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señora gobernadora. Vamos a proceder ahora al corte de listón con el que quedará inaugurada esta obra, por lo cual le invito a todos a ponerse de pie para este momento de nuestra ceremonia. Gracias. 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 Gracias.